Las mujeres ansían este momento, las muchachas adoran escuchar sus historias, ahora llega el aire de encendidos en la tarde, él, sí, él, sigue el gran Gerardo Tato Gian y sus tatografías. No es muy graciosa la de hoy. A ver, le agradezco hoy la historia, se la robo a mi amigo y gran colega Pablo Mendelevich, que además de un gran periodista es un gran docente de periodismo, y me acercó esta historia que me parece que es muy acorde para pensar algo sobre lo que está pasando en estos días. Es un dilema ético. Ético, la pregunta sería esta, los medios periodísticos o los periodistas, ¿somos responsables de los efectos que difundimos? ¿Y los gobernantes? ¿De los efectos que difundimos con las noticias que contamos? Hay un famoso caso de la década del 50 en Estados Unidos, en Iowa, que es muy breve y se los cuento así. Resulta que habían pintado una cruz esvástica en una sinagoga judía, y una radio, la radio Mitre de este lugar, decide informar del hecho, como al pasar, como un hecho más. ¿Qué pasó? Al otro día, en otra ciudad cercana, apareció una segunda esvástica en otra sinagoga. La radio volvió a informar de este hecho, de la aparición de una segunda esvástica en una segunda sinagoga, y qué pasó? Al otro día, aparecieron cuatro cruces esvásticas en cuatro sinagogas distintas. La radio tomó entonces una decisión, que fue dejar de informar sobre las cruces esvásticas, y qué fue lo que ocurrió, dejaron de aparecer cruces esvásticas en sinagogas. Este caso, que se lo cuentan en las escuelas de periodismo, para abrir un debate que es interesante, porque el periodista, podríamos decir que en realidad tiene que informar todo, sin importarle su consecuencia, que el periodista no puede autocensurarse, porque esa es una forma de censura, que el periodista no puede arrogarse el derecho de no informar, el periodista tiene que informar todo. Es más, que en este caso tendría que haber seguido informando sobre las esvásticas, hasta que los pintadores de esvásticas fueran presos, o hasta que se quedaran sin sinagogas. Pero claro, todos sabemos que esta opción, la opción de contarlo todo, hubiera llevado mucho más tiempo, y hubiera provocado mucho más daño. Entonces, ahí hay un dilema moral. El contagio emocional, del que ya hablamos varias veces, existe. También el contagio en las acciones peligrosas, por supuesto. En el periodismo, este tipo de noticias se las conoce como autoestimulantes. Es decir, las noticias que generan el impacto que será otra vez noticia. La noticia que se regenera a sí misma. En algún momento se creyó, por ejemplo, que las noticias sobre suicidios, esto era muy común hasta hace poco en las redacciones de los diarios, podían provocar más suicidios. Esto finalmente fue desmintido, y hoy la Organización Mundial de la Salud recomienda sí hablar del suicidio, y mencionarlo, y citarlo. Pero en las notas donde se habla, o en las crónicas donde se cuenta sobre suicidios, es importante, primero, evitar mostrar las formas en las que se ha cometido el suicidio, y recordar siempre, al público, al consumidor de la información, que el suicidio no es una opción de nada. Que el suicidio no sirve, que el suicidio es simplemente el final de todo. Las noticias, como sea autoestimulantes, así se llama, son delicadas, son especialmente delicadas, y por eso deben ser tratadas con cuidado, al menos cuando son dañinas, porque podemos estar provocando más esvásticas, aún sin desearlo, por supuesto, o podemos estar provocando o alimentando la sed de sangre de los locos alrededor del planeta, cuando se difunden gratuitamente, entiendo yo, los videos de los locos de ISIS que decapitan gente en Medio Oriente, y que inspiran a los asesinos y psicópatas de Europa y de Estados Unidos. Este dilema moral también tiene su correlato en nuestra geografía. ¿Conviene, por ejemplo, y a esto iba, que el gobierno cuente sobre las amenazas en su contra? ¿Cómo nos paramos frente a eso? ¿Qué debemos hacer los periodistas? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Debe contarlo? ¿Debe contarlo todo? Yo entiendo que hay que tratar estos temas con mucho cuidado, y creo que no se está tratando con mucho cuidado en general. Es evidentemente muy grave que alguien de la custodia de la gobernadora María Eugenia Vidal se meta en su despacho. Es evidente muy grave que alguien de la custodia de María Eugenia Vidal deje un cartucho de escopeta en su casa. Ahí no hay duda. ¿Pero vale la pena divulgar amenazas telefónicas anónimas al 911? ¿Sirve de algo contar eso? ¿Vale la pena que el gobierno nos cuente de un tarado que llama al conmutador de la Casa Rosada para decir que hay una bomba que no existe? Es peligroso confundir la información con la propaganda, e insisto, no hay que subestimar los efectos ni del miedo ni del odio.